Ambientada en la Inglaterra de la Edad Medieval, la serie nos presenta al rey Uther Pendragon, quien recibe en su reino la inesperada visita de su hija Morgana. Resulta que la exilió del reino hace 15 años para enviarla a un convento, pues sospechaba que Morgana tenía algo que ver con la muerte de su primera esposa. Ahora, Morgana le exige un puesto en el reinado como su única hija, aunque le falta el respeto a su actual esposa, la reina consorte Ygraine. Luego de abofetearla, Uther le deja claro que no es su hija. Por ello, Morgana usa magia negra para disfrazarse de criada y plantar veneno en la comida de Uther durante el banquete. Segundos después, el mago Merlin se presenta en el lugar con mucho apuro, aunque el rey ya estaba envenenado en su lecho de muerte, y bajo el consejo de Merlin, Uther firma un documento para ceder el trono a su hijo menor no reconocido. Al mismo tiempo, Morgana vuelve a su forma original y se prepara para apoderarse del reino de su difunto padre. En la siguiente escena, conocemos a Arturo, un joven aldeano despreocupado que estaba divirtiéndose con un amante a orillas del río, hasta que aparece su hermano Kay, el legítimo novio de la chica. A pesar de que tienen una pequeña pelea, Kay se detiene para informarle que tiene visita en el pueblo. Al llegar a casa, Arturo se encuentra con Merlin, quien le revela que es el hijo de Uther y debe reclamar el trono. Ante eso, el chico solo se ríe, pues sus padres y hermano están presentes. ¿Cómo es posible que ellos nunca fueron su verdadera familia cuando creció con ellos? Bueno, es bastante real, pues su propio padre, Héctor, le confiesa que Merlin lo trajo a su casa cuando apenas tenía una semana de vida. Desde entonces, ellos juraron protegerlo hasta que llegara su momento. Por otro lado, Morgana se adapta a su nueva vida en la fortaleza de Uther, donde convoca al rey rival Loth para unir fuerzas y así conquistarle el reino de Pendragon juntos. Loth no estaba del todo convencido de su plan, ya que acaba de conocerla, aunque Morgana le propone liderar como rey y reina. Para ello, deben encargarse de la reina actual, Igraine. De vuelta a la aldea, Merlin le entrega el anillo de Uther a Arturo en un intento de ganarse su confianza. Además, confiesa que si bien fue el consejero del difunto rey, ese hombre era un bárbaro, y Arturo será mucho mejor que él, pues el propio Merlin dejó órdenes claras de cómo criarlo. Arturo también conversa sobre su nuevo destino con su hermano Kay, quien parece mucho más interesado en ser rey y liderar batallas que él. A ambos les tocó vidas que no querían. Tras escuchar a su hermano, Arturo se prueba el anillo de Uther, pero aún no siente que encaja, por tanto lo amarra a un colgante para tenerlo cerca. Entonces llega el momento de despedirse de su familia, a quienes se muestra muy agradecido, y les asegura que nada cambiará el cariño que les tiene. Antes de irse, Arturo solicita una última cosa, a su hermano. Kay acepta encantado, y bajo la dirección de Merlin, parten hacia el reino de Pendragon. Por otro lado, luego de hacer el amor con Loth, Morgana ve a la reina y Grain largándose del reino tal como quería. En eso, un mensajero de Merlin le informa que debe atender al hijo legítimo de Uther en el antiguo castillo de Camelot, algo que la toma por sorpresa. En su viaje al reino, Arturo le cuestiona a Merlin por qué lo necesita tanto, a lo que él responde que tuvo una visión del futuro llena de sangre y muerte. Pero sus miedos ya estaban haciéndose realidad, ya que en el camino encuentran una fosa llena de cadáveres masacrados. Sin un rey, habrá caos por todo el reino. Al caer la noche, pasan por una aldea de un aliado de Merlin para descansar. Ahí, Arturo se muestra interesado por conocer su origen. Según Merlin, Uther estaba enamorado de una mujer llamada Igraine, quien pertenecía a un lord rival, el duque de Cornwall. Como el ejército de su contrincante era demasiado poderoso, Uther acudió a Merlin para que transformara su cuerpo en el de Cornwall y así disfrutar de Igraine por una noche. Arturo fue producto de ese engaño, pero como pago de sus servicios, Merlin se lo llevó recién nacido para convertirlo en el mejor rey que hayan tenido esas tierras. El mago tiene todo un proyecto para transformar el reino en un faro de esperanza en estos tiempos tan oscuros, y Arturo es parte vital de ese plan. Al día siguiente, durante el viaje, Arturo es atacado por un mercenario de Camelot, aunque logra superarlo en combate y matarlo con su espada. Eso solo fue el primero de muchos enemigos, así que se apresuran en llegar al majestuoso castillo de Camelot. O mejor dicho, las ruinas, porque el lugar lleva demasiado tiempo abandonado, lo que decepciona bastante a Arturo, pero Merlin tiene todo planeado. Más allá de la situación actual, el gran salón de Camelot es imponente y está lleno de caballeros leales a Uther que ahora transmiten su lealtad a Arturo. Entonces Merlin revela que convocó a los lords locales para que reconozcan a Arturo como el nuevo rey, y más vale que ninguno se niegue. Al ver tanto respeto hacia su padre, Arturo pregunta cómo era en vida, aunque Merlin solo le dice que era inquebrantable. Esa es la cualidad que debe aprender de él, pues a partir de ahora todos lo desafiarán, sobre todo su media hermana Morgana. Hablando de ella, finalmente se presenta en el castillo de Camelot, donde no tarda de señalar a Arturo como un impostor y asegurar que su padre no tuvo más hijos. De pronto, Higraine aparece para contrarrestar su argumento, reconociendo a Arturo como su hijo con mucha emoción. Al ver eso, Morgana y Lott se van furiosos, prometiendo que esto no será el fin. Más tarde, Higraine le cuenta a Arturo que la misma noche en la que tuvo relaciones con Uther, sus fuerzas acabaron con Cornwall y sus soldados. Como exige la ley, el Lord Vencedor puede quedarse con la esposa del perdedor, y Higraine le pide perdón por nunca buscarlo, pues el propio Uther se lo prohibía, aunque a Arturo aún le cuesta asimilar que ella es su madre. En sus sueños, Arturo ve a una atractiva mujer rubia en la playa, donde hacen el amor apasionadamente, hasta que Merlin lo despierta, preguntándole quién era esa mujer. Minutos después, las fuerzas de Morgana y Lott irrumpen en el castillo para intimidar a Arturo, pero él ya se ha puesto el anillo de su padre, y está dispuesto a reclamar el trono. En respuesta, Lott le muestra el cadáver del mercenario que asesinó, revelando que se trataba de su hijo. En venganza, Lott hace que sus hombres traigan a la madre adoptiva de Arturo, para ejecutarla ante sus ojos. Hecho eso, Lott y Morgana les dan 5 días para alargarse, antes de que corra más sangre. Durante el entierro de su madre adoptiva, Arturo le exige a Merlin y a sus soldados que lo dejen solo para guardar luto. Sintiéndose culpable de su muerte, Arturo se desploma en una playa a llorar. En eso, ve a la mujer de su sueño saliendo del agua, solo que en vez de besarlo como tenía pensado, ella lo amenaza con un cuchillo y lo tacha de acosador. En esa apretada situación, Arturo le revela que no vino a espiarla, sino a enterrar a su madre. La mujer se apiada de él y decide escucharlo, confesándole que muchos familiares se enfrentaron a Lott, pero perecieron en el intento. Arturo quería seguir hablando con ella, pero entonces escucha a su padre adoptivo llamándolo desde la colina. Antes de despedirse, Arturo se presenta formalmente a la misteriosa mujer, aunque ella se niega a decir su nombre. De vuelta en la tumba de su madre, Arturo se reencuentra con Héctor y unen fuerzas con Merlin para cobrar venganza. Esa noche, Morgana se escabulla al bosque para invocar a un espíritu maligno, con el que parece que lleva mucho tiempo hablando, y le promete que matará a Arturo. Al día siguiente, Morgana descubre que Lott está celebrando una fiesta con los regalos de otros lords, incluyendo cortesanas. Ante ese espectáculo de lujuria, Morgana aclama que no hay nada que festejar, mientras Arturo siga en el trono. Por su parte, Merlin le presenta su próxima gran tarea a Arturo para convertirse en rey, sacar la espada en la piedra. Bueno, no es exactamente una piedra, pues está clavada al borde de una cascada, y lleva siglos ahí. Al verlo como una muerte segura, Arturo se niega en un principio, pero la leyenda dice que aquel que saque la espada de la piedra será el rey que unirá a los británicos. Con ayuda de su hermano y una soga, Arturo empieza a ascender hacia la espada de Marte, que es como la llaman los locales en honor al dios romano de la guerra. De esa forma, Arturo logra escalar una parte importante de la cascada, aunque ahora debe confiar en su habilidad pura para llegar hasta la cima. A medida que avanza, más personas aparecen en tierra firme para verlo caer a su muerte, o para verlo triunfar por todo lo alto. Luchando contra la fuerte corriente de agua, Arturo se aferra a la espada y trata de sacarla. Al ver que no funciona, recuerda que Merlin le sugirió usar la inteligencia antes que la fuerza. Siguiendo ese consejo, Arturo presiona la espada y logra sacarla victorioso, aunque acaba cayéndose al lago. Si bien quedó algo herido, el joven sobrevivió al incidente y se trajo consigo la espada, por lo que Merlin da la orden de encender una señal que le avise a todo el reino que el nuevo rey ha llegado. Ante eso, Morgan enfurece con Lot por haber subestimado a Arturo. Con su orgullo herido, Lot la somete contra un muro, dejándole claro que nadie puede insultarlo frente a sus soldados, así que se propone abusar de ella. Pese a eso, Morgana mantiene la compostura y lo desafía a mostrar su supremacía frente a todos. Como nuevo castigo, Lot la ata a una colina solitaria para abandonarla por una noche entera y así enseñarle modales, si es que los lobos no la encuentran primero. Al caer la noche, el espíritu de Ante se presenta ante Morgana, advirtiéndole que él estaba equivocado, pero no le especifica quién. Por su lado, Ygrine se mantiene al lado de un malherido Arturo, rogándole que le permita ser útil para su nuevo reinado y compensar sus errores del pasado. Al otro día, Lot libera a Morgana luego de que ella admita que él manda en su alianza. Hecho eso, Lot se prepara para atacar el castillo de Camelot ese mismo día, ignorando el plazo de 5 días. Al mismo tiempo, Arturo por fin despierta, y qué mejor forma de recibir el día que con la legendaria espada en la piedra. Además, su castillo se ha llenado de aldeanos que vieron su hazaña y le han jurado lealtad. Lo que no tenían previsto era la visita de Morgana, quien contra todo pronóstico les advierte sobre el ataque de Lot. Pese a eso, Merlin sigue adelante con la coronación del rey de los británicos y el poseedor de la espada de Marte, Arturo. Como sus primeras palabras como rey, Arturo le promete al pueblo un nuevo sistema de reinado igualitario. Tras eso, nombra a Kay como el mariscal de Inglaterra, y a Héctor y Leontes, el hombre que lo sacó del lago, como paladines del ejército. En la celebración, Arturo se reencuentra con la mujer de la playa, quien por fin se presenta como Ginebra. Enseguida, Arturo se la lleva a un balcón para hablar a solas, aunque el protagonista, recordando su hazaña en la cascada, se sube al borde para desafiar a la muerte. Inspirada por su valentía, Ginebra se sube con él, y a la cuenta de tres, deciden saltar. Hacia atrás, por supuesto. En ese momento, Leontes los interrumpe para comentarle a Arturo de forma amable que Ginebra es su prometida. Puede que sea rey, pero eso no lo hace dueño de todo. De vuelta en la fiesta, los mercenarios de Lot se hacen pasar por aldeanos para atacar por sorpresa. Entonces, los soldados rodean al rey para protegerlo. Por su parte, Héctor enfurece apenas ve a Lot, reconociéndolo como el asesino de su esposa. Por desgracia, Lot lo vence con facilidad, clavándole una lanza. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Héctor se acerca a Lot a través de la lanza para apuñalarlo en el cuello. En su lecho de muerte, Héctor se despide de sus hijos, Arturo y Kai, quienes deben enterrar a otro ser querido en menos de una semana. En el ocaso de la batalla, Morgana se dirige hacia Arturo y compañía, reconociendo que su alianza con un hombre fue un error, pero encontrará otra manera de reclamar el trono. Incapaz de entender su ambición, Arturo le propone trabajar juntos como hermanos, aunque para ella, el rey no lo es todo. Esa noche, Morgana se desnuda ante el espíritu del bosque, el cual se materializa como un lobo, ansiosa de poder. Morgana le pide las siguientes instrucciones para acabar con Arturo. Y así terminan los primeros dos episodios de esta serie. Para ver la parte 2, suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.